Bueno, esta es mi historia, yo me llamo Rigoberto y soy estudiante acá de Santo Tomás y nos lleva una vida muy grata, todo el mundo me huea, me pega, pero bueno, así es mi vida y ya me estoy acostumbrando a ella. Aunque igual existe una razón para estar feliz, ¿cachai? O sea, la veo de ella y quedo loco, estoy enamorado, creo. Se llama Ángela y la amo. Ese sueño me trajo buenas vibras, a por ella. Soy un paso en el mar, mis manos van por ti, te alcanzarán. Tímidamente me acerco hacia ella y le digo que la amo, pero ella me rechaza, me rompe el corazón. Me dijo de todo, nunca pensé que ella sería así. Pude cerrar los ojos, mas no pude dejar de verte. Y dejar de dormir, mas no dejar de soñar. Puedo callar las voces, mas no puedo dejar de oírte. Puedo dejar de ser, pero no puedo dejar de estar. Bésame, hipnotízame, ya no me importa más. Róndame el alma, hechízame.